Lo encuentro extraordinario porque hay muchas mamás que les hace falta que les hagan un regalito, a veces en la casa ni siquiera reciben nada y que vengan y les traigan esto tan importante para ellas y para su hijo en realidad porque es un vestimenta para los bebés, lo encuentro extraordinario que venga. Así que se agradece muchísimo y lo que les falta que lo van a entregar dentro de la semana, que las mamás por supuesto lo van a agradecer muchísimo.